La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana La tristeza y la riqueza de la especie humana